Ya estamos conectados con Jessica Spasiuk. Ella está en... Ya pone sonrisa ya cuando la nombramos a ella porque ella es una persona alegre que tiene a su cargo Araí, yerba mate. Mirá cómo te recibimos, Jessica, además. Mirá el estudio mayor de comedios. ¿Cómo está? Bienvenida, ¿cómo estás? Unos genios. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Y vos cómo estás? Excelente. Acá en Misiones, en la Tierra Colorada. Pasados por agua, con lluvia. Mucha lluvia. Especial para los mateos. Ya rápidamente, ya quiere empezar con lo suyo. Especial para los mateos. Es verdad que la yerba con la lluvia hace como una combinación específica. Y un poco no sé si la angustia es la palabra, sino ponerte melancólico. La melancolía. No sé, porque para mí el mate va con todo. Va con algo alegre, con algo triste, con el estudio, con un paseo, con una charla seria. ¿Qué música le pondrías a un mate de las seis y cuarto de la tarde en posadas? Ay, yo escucho de todo un poco, pero escucho mucha música brasilera. Ah, me mataste ahí. Sí, sí, pero también escucho bastante rock nacional. Bueno, acá en un ratito vamos a estar escuchando al Indio Solari. O sea que quizás ahí le suma algo. Va, va, arriba, para trabajar. Vengo del local de Verónica en el Mercado del Progreso. Ahí estuvieron charlando conmigo sobre, bueno, ya hizo pie en Capital Federal, Yerba Mate, Araí. Así es, así es. En julio abrió la primera franquicia ahí en Caballito, en el Mercado del Progreso. Así que estamos súper contentos porque hacía rato que el público lo pedía y que pedían por la página siempre, por la tienda online, le hacíamos los envíos desde acá y ahora pueden ir ahí, lo tienen re cerquita para ir. Súper accesible el lugar, así que espectacular. Un centro neurálgico en el barrio de Caballito. Esto es Rivadavia 5430, pero para la gente le voy a decir primera junta, ¿no? En Capital Federal. Mirá, ahí es tener las imágenes del local. Qué lindo que está el local, Jessica. Hermoso, espectacular. Está muy completo con accesorios también, mates, termos, bombillas, portatermos de todo tipo y bueno, obviamente las 10 variedades de Araí y todas sus combinaciones que son infinitas. Claro. Y los chicos ahí están súper asesorados para brindarte lo mejor. Bueno, ya conocí a Verónica, al esposo que ahora me está faltando el nombre. Gustavo. Gustavo, perdón, que te conocí a Manuel y voy a conocer a Nayara también. O sea que si vas a ese local, local 70, mirá las bombillas también de que tenemos de yerba. Sí, tenemos 50 variedades de bombillas, así que se puede encontrar. Seguro vas a encontrar una que te guste o más de una. Mirá los mates ahí todos preparaditos con la yerba. Ah, el kit. Esto que decía Maxi para el regalo del Día de la Madre, ¿no? Sí, qué bueno que está con la selección y Messi, me muero, me muero. Muy lindo. Muy bueno, ahí todo junto. Le borré el precio y le saqué el precio por ahí. Ah, Celeste y Blanco, ¿esta es la última? No, no, me muero. Impresionante. Dale, vení, vení. Mirá, ahí está todo iluminado, con gente, estaba lleno de gente el sábado que fui. Fui a eso de las 3 de la tarde, un sábado. Tracciona mucha gente el mercado del progreso. Sí, 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 sí. Bueno, y me dijiste que íbamos a empezar a tomar un matecito. ¿Dónde estoy acá? Yo tengo mi mate araí, mate de vidrio, pero no sé qué diferencia hay. El mío también es araí, pero es de acero. Ah, bien, y tengo de madera también. Decime vos con cuál empiezo. Muy bien, con el que vos quieras. Ah, bueno. Más cómodo te sientas. Sí, con el de araí. Yo el mío de madera lo usé esta mañana, así que como está húmedo no lo voy a usar. Voy a usar uno de acero porque no me gusta usar el mate húmedo. Y acá te voy a primerear yo, que dice, the best mate of your life will always be the next one. ¿No? Dice, cada vez que abrís. El primer mate de tu vida siempre será el próximo. Qué genia, exactamente. Abrís, yerba mate araí y te encontrás con este mensajito hermoso que no tiene por qué estar, ¿no? Pero me encantó, me encantó que esté, Jessica. La verdad que me llegó. Bueno, gracias. Una idea de la agencia de marketing que nos maneja la marca. Qué grande. Genio los chicos. Bueno, y yo voy a empezar con un blend. Viste que vos me enseñaste a mezclar. Y voy a empezar con un blend que me dijiste. ¿Qué blend tenés? Bueno, tengo. First greeting que es primera molienda con barbacuá. Pero mirá lo que es la primera molienda, ¿eh? Tiene pedazos de yerba grandotes, ¿no? Contale a la gente. ¿50 y 50 o tiene más primera molienda que barbacuá? Más primera molienda que barbacuá. ¿Está bien? Muy bien. Sí, sí, va en gusto. Ah, ok, ok. Va a tener un gusto ahumado pero bastante sutil. Sí. Pero sí vas a tener la presencia del ahumado sí o sí porque se siente bastante. El ahumado te lo da la barbacuá. Sí, el secado barbacuá, que es el método ancestral, digamos, con humo. ¿Cómo se logra ese secado? Y hoy casi todas las yerbas se secan a cinta, que es un proceso que no tiene, que es libre de humo, como la tendencia es que sea todo libre de humo o no ahumado, porque en teoría es tóxico. Pero bueno, el barbacuá y el ahumado tiene su público en todos los productos y en la yerba también. Y hay gente que está acostumbrada. Cuando yo era chica, casi todas eran barbacuá. Después se puso de moda el secado a cinta. Va pasando por cinta y lo único que recibe es el calor de las calderas. El barbacuá recibe también el humo aparte. Entonces, por eso le queda el ahumado y lleva otro tiempo también. El barbacuá está como 12 horas o más secándose en una cama quieta y la cinta se está moviendo y es un proceso de 4 o 6 horas. Guau. Entonces son métodos distintos de secanza. Mirá, acá tenés este. Este es el barbacuá. ¿No? Ah, no, espero que lo voy a leer siempre en inglés. Delicado sabor ahumado. Tenés razón. Mirá. De monte dice que es. De monte, por eso es un poquito más intensa, exactamente. En Misiones tenemos ya la mate de campo y de monte. La de monte es la del centro y norte de la provincia. Es un poquito más intensa después de elaborada. Y la de campo es del sur de la provincia de Misiones, el norte de Corrientes, que es un poquito más suave, más llevadera. La planta es la misma, pero depende de la zona donde crece, después de elaborada cambia el sabor. Por más intensa o más suave nada más. No es que una es mejor o peor, sino que va en gustos también. Mirá, mirá este pedacito de hoja, por ejemplo. No sé si se llega a ver, pero es un... Claro, la primera molienda es una yerba que no está molida. Esa la toman las personas que dejaron de tomar mate, por ejemplo, porque les produce acidez o les cae mal o tienen reflujo. Claro. Vuelven... De hecho, tengo gastronterólogos que nos recomiendan ahí en la ciudad de Santa Fe. Sí. Que dan muestras y folletos en su consultorio como si fuera una muestra de medicamentos. Me muero. Y la gente va al local y me mandó el médico con su muestrita y su folleto y se vuelven a llevar porque la prueban y ven que realmente no les cae mal. Claro. Así que como es la más suave de las 10 variedades arrancan por esa pero en definitiva ninguna de las 10 moliendas te produce acidez debido al estacionamiento natural que tienen estas yerbas. ¿Sabés que me equivoqué? Mirá, ahí estamos viendo el local de vuelta de yerba mate araí en primera junta. Me equivoqué en un momento estaba con Gustavo y Verónica y le digo no, porque esta yerba barbacuá es de campo, de monte. Me corrigen. Claro, es así, es de monte, no es de campo. Estuvieron muy bien en corregirme. Mirá, ahí recorremos todas ahí en el video que estamos. Para los que nos siguen en ecomedios.com estamos mostrando el interior del local del mercado del progreso. Para los que nos siguen en AM1220 están disfrutando la charla de Adrián y de Jessica al aire. Ella ya arrancó con el mate, yo también. Esperé el tiempo que me dijiste la vez pasada, ¿no? Refresquemos un poco eso para los oyentes que no nos escucharon la otra vez. El mate, 45 grados y hay algunos que le hacen como una... Sí, como una pared. Como una pared, ¿no? Una pared. Sí, ¿de qué lado estás vos, Jessica? ¿De la pared o del 45 grados? Yo estoy del lado del que le guste a cada consumidor. Como siempre digo, no hay un librito si bien hay un montón de tutoriales de cómo preparar un buen mate o el mejor mate. Sí. Después va en gusto, en cultura, en cómo te enseñaron y cómo se toma también en la zona porque la yerba tiene mucho que ver con el agua de la zona y la calidad para que vaya bien, digamos. Claro. Hay zonas donde se vende más una variedad que otra por la calidad del agua porque la calidad del agua de ese lugar va bien con esa variedad de yerba. Si tiene más polvo, menos polvo, si está molido, ¿no? Generalmente donde el agua es más dura, las que no están tan molidas o no tienen tanto polvo van mejor porque queda menos invasiva que, por ejemplo, el Santa Fe, Misiones, el agua es excelente, calidad. Acá tomamos yerbas con polvo, con palo, con hoja, molidas, como molienda tradicional, digamos, porque va bien con el agua de acá, que es buena, es de buena calidad. Ok, mirá. O sea que... Pero después la forma de preparar, por ejemplo, en Entre Ríos le ponen mucha hierba, mucho yuyo, es más un té que un... que un mate, por ejemplo. Bueno, te iba a decir, el primer estante de yerba mate era ahí, en primera junta, era de todas esas hierbas que estás nombrando vos. No quiero... Sí, son hierbas. Pero había, pero no sé cómo te digo, siete u ocho diferentes. Sí, 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 hay ocho, creo que hay ocho. Ocho. No recuerdo, pero hay más porque tenemos más variedades ya empaquetadas. Porque la gente puede armarse su propio blend en los locales de Areí. Entonces pueden llevarse, por ejemplo, una primera molienda y le pueden agregar burrito, peperina, polvo, o mix matero, poleo, digo, no polvo, o mix matero, mix digestivo, que son mezclas de hierbas que tenemos preparadas ya ahí, que son mezclas de las que la gente más pide. Por ejemplo, el mix matero tiene seis hierbas, el mix digestivo tiene tres, que es más dulzona. Después tenemos, aparte, coco, cascarita de naranja, cascarita de limón, ya envasadas para entregar, digamos. Había una persona, y eso la gente se lo arma. Había una persona cuando yo fui a comprar y a mirar el local que se llevaba tres kilos de hierba y Gustavo le preparaba poquitito de cada uno como para que se lleve. Obviamente, después vas a venir a... Después querés más, claro. Después querés más. Exacto. Pero el tipo iba preparando en la bolsita, viste, un poquitito de... Pero poquitito, poquitito, claro, para ponerle un matecito, dos, porque si no te gusta no vas a armar medio kilo de burrito, por ejemplo, o poleo, lo que nombrabas recién vos, Jessica. Claro. Sí, lo ideal es que primero prueben y después una vez quedés con la hierba que va con vos, como decimos siempre, ya te puedas llevar el blend preparado que te lo preparamos ahí bien mezclado y todo, de medio kilo, kilo, y sí, hay gente que ya compra de a packs. Sí. Yo en la página despacho casi todo packs y la gente ya se estoquea para todo el mes o compran en la familia o en una oficina o un grupo de amigos, compran dos o tres packs y aprovechan el envío y ya se quedan con la hierba. ¿Cómo es? Acá tengo Araí Caballito, el Instagram, el teléfono 11 68 14 77 10 11 68 14 77 10 y la tienda online también, ¿no? En yerba mate araí. En yerba mate araí.com punto com. Pero en la tienda online despacho desde Misiones, los que son de ahí de Caballito pueden ir a comprar directamente al local bien, o pedir por WhatsApp o por Instagram y los chicos se lo acercan al domicilio. Así que no hace falta que hagan el pedido por la página. Ya está haciendo marketing como hace usted, Maxi. Está perfecto, hay que vender. Maxi tiene distribuidora NIMAX que los voy a poner en contacto a ustedes dos porque no son competencia. No, al contrario. Nosotros seríamos la fuerza de venta. Nosotros seríamos la fuerza de venta. Que bueno, justo iba a venir al programa, iba a venir más tarde y le dije no, 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 venite más temprano que vas a conocer a Jessica virtualmente pero ¿cuánto tiene que ver esto? Que uno es el jefe de su propia empresa. Yo siempre digo lo mismo, el emprendedor es el multifunción. Es el que hace de todo un poco, ¿viste? Y aparte también esa característica por ahí que tiene la mayoría de los emprendedores de querer estar en todo y la dificultad para delegar, me parece. Pero me parece muy interesante este emprendimiento también porque hay una fuerza muy grande hoy en día en el consumo de mate. Yo lo noto en la facultad. creo que en promedio un 95% del aula está tomando mate constantemente y todos con distintas yerbas. O sea, no hay una tendencia a uno. Hay muchísima variedad. Hay que llevar a la I entonces. Claro. Muy bien, pero buen dato. Pero viste que, yo hablo de mi juventud, por ahí se conocían tres, cuatro, cinco marcas de yerba y hoy es impresionante la variedad que hay de sabores, de yerba. Hay muchísimas. Claro. Sí, son casi 150 marcas descriptas en el Instituto Nacional de la yerba mate, así que somos muchos. Habló, Maxi habló de su propio, ser su propio jefe de ventas y vos nombraste una palabra al pasar la primera franquicia. Jessica, me gustaría que te extiendas. ¿Cómo te lográs abrir y expandirte, en este caso, en primera junta con yerba mate ahoraí? ¿Por qué una franquicia? Bueno, ahoraí inició siendo un almacén de yerbas, un multimarcas, donde yo llevaba casi 40 pequeños productores de la provincia de Misiones, vivía en Santa Fe en ese momento, Santa Fe capital, y en el primer año nomás ya tenía yerba granel y yerba y la gente se armaba su propio blen y en el primer año surge la posibilidad de hacer, hay un estudio de demostrador, pruebas sociales con las yerbas, de envasar con mi marca y bueno, arranqué con la era ahí suave y después seguí con la primera molienda y después ya todos pedían las uruguayas, así que hice la tipo uruguaya y así fui creando y envasando las distintas moliendas hasta tener todas las que tengo, pero en el primer año ya bajé todas las otras marcas y fui un exclusivo de yerba mate ahí, que es la primer marca de yerba que tiene 10 moliendas bajo la misma marca, digamos. Guau. Y aparte una tienda exclusiva porque son todas tiendas multimarcas como te decía, donde tienen muchos establecimientos. Jessica, ¿tenés remera? ¿Tenés remera de Araí? Conozco la transibilidad de los 10 moliendas, digamos. ¿Tenés remera de Araí? ¿Te puedo creer? No la vi. Obvio. ¿Qué genia? No salía en el Zoom y de golpe viene y digo, ¿qué hará eso? Lo conozco. Te quería, quiero aprovechar la entrevista con todo, obviamente vamos a seguir charlando. Estas están, por ejemplo, para sortear entre la gente que llame. Estas las fuimos a buscar al mercado de progreso. Y te quería preguntar, una la nombraste vos, que es la uruguaya, que es la despalada, pero te quiero que me cuentes rápidamente por la 900 días y por la orgánica o agroecológica. Bien. La 900 días es una yerba que está estacionada tres años de forma natural, que es única en el mercado porque no existe otra que esté tres años de estacionamiento real en este momento y es del sur de la provincia de Misiones, es una yerba muy suave, es la que tomo yo, es la que elijo siempre, me encanta y la que recomiendo cuando están indecisos de que no saben y qué llevar, con la 900 no falla, te digo, porque tiene la cantidad justa de palo, polvo y hoja, o sea, tiene mucho sabor y a su vez es súper suave y súper rendidora aparte. Qué grande, qué grande. Y la otra que te quería preguntar. La agroecológica tiene una molienda intermedia, tiene bajo contenido de polvo, ok, entonces va a ser mucho más suave el palar, que es lo que la gente por ahí entra buscándote una orgánica y está acostumbrada a comprar orgánica suelta de las dietéticas y son bastante intensas, viste, porque bueno, hay que ver realmente la trazabilidad de esos productos, si realmente tienen estacionamiento que necesitan, etcétera, pero la venden como orgánica y la gente la compra y después resulta ser bastante intensa porque son por ahí de monte o de distintas zonas de la provincia de Misiones y realmente no le estás entregando al cliente lo que está buscando, que busca uno orgánico y busca algo suave, que no te caiga pesado, que no te caiga mal, que en realidad el común de la gente busca lo orgánico por la acidez, que no tiene nada que ver que sea orgánico o no para que no te produzca acidez. La acidez viene de otros factores, por ejemplo, del estacionamiento que debe ser natural y de más de 12 meses. Las nuestras tienen 24 y 30 meses de estacionamiento natural. Otro factor importante en la acidez es la temperatura del agua, de no pasarte de los, para mí 80 grados ya es bastante caliente y el cuerpo no está preparado para tanta temperatura. Si hierve, tirala, ya no sirve, ya está. No, podés esperar que se enfríe, no pasa nada, no le hace nada al mate. Queda rico igual. Pero tan caliente la temperatura no está preparada para nuestro organismo. Entonces eso te va a producir acidez porque te vas a quemar literalmente. Y otro factor importante es con qué acompañamos el mate. Si tenemos acidez o somos propensos, bueno, tratar de evitar frituras, harinas y cosas que por ahí nos desregulen un poco el peaje. Las tortas fritas que nos íbamos a armar. compándole al mate. El mate me dio acidez, pero te compiste una facturita, unas tortas fritas. Es verdad eso. Siempre la liga al mate. El mate me cae mal. El mate me cae mal y se clavó tres tortas fritas. Es buenísimo. Ah, el mate me da acidez. Bueno. Claro, mirá Jessica. Y aparte el mate no produce acidez. Ninguna yerba produce acidez. Ninguna, de ninguna marca. Uno es propenso o no a tener acidez, depende del organismo. Lo mismo que comer fritura, harina, o todo lo mismo que estamos hablando. O tomar café. Pero el mate en sí no es lo que te provoca acidez. Claro, claro. Qué clarísima, la verdad. Bueno, a ver, para hacer nuestro sorteo, igual lo vamos a repetir en todo el programa, sí, tiene que seguir por Instagram a la yerba mate Araí. Araí Caballito. De Caballito, exactamente, sí, seguir a arroba pepo filinich, eh, quiero mi yerba y estaremos, eh, quiero mi araí, puedo poner también, ¿no? Quiero mi yerba, quiero mi araí y con quién compartirías la yerba araí. Vamos a hacer una publicación, eh, entonces la gente va a ir escribiendo ahí con todo esto que estamos, este, poniendo. Yo los muestro, así se dan cuenta que los tenemos de verdad, eh, acá está, tengo primera. También es importante saber con quién, eh, cuando llega un cliente al nuevo local, siempre preguntamos, ¿con quién tomás mate, tomás solo? Ajá. ¿Cómo es el tamaño de tu mate? Mira. ¿Cómo es la calidad del agua? Para ver qué yerba sería la mejor, con cuál tendrían la mejor experiencia. Si toman con niños o con, no sé, con los nietos, una abuela, etcétera, por ahí una yerba que no tenga tanto polvo, que tenga una molienda intermedia o no esté molida, por ahí con un poquito de manzanilla o de coco, para que a todos les guste el mate, digamos. Claro. Si tomás solo y te gusta intenso, bueno, ahí te mostramos las intensas. Si tu mate es chiquito, una yerba que no está molida como la primera molienda, capaz que no te es tan rendidora y si tomás mucho, si te tomás dos mates y lo dejas, porque tomás tres mates en la mañana y te vas, probá la que más te guste, dependiendo de la intensidad. Pero si querés, como yo, que el mate me dure, a mí el mate me dura dos termos mínimos, ¿cuánto? Los mates son todos intermedios o grandes, dos termos, con una postura, sí. Entonces uso yerbas que tengan palo, polvo y hoja. Tengan polvo. 900 días, claro. Claro. Ahí va. El polvo te aporta espumosidad, sabor y durabilidad al mate. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Dale. Quiero aprovechar la ocasión para ver si, mito o realidad, el tema del agua fría antes de preparar el mate. Viste que yo no tengo paciencia, yo... Pero algo dijo de humedecer el mate. Claro, pero viste que algunos le tiran agua muy fría, pero... No es necesario, eso se hacía antes y hoy en día ya ningún sommelier te recomienda que uses agua tibia o fría, directamente el agua a temperatura de la que vas a tomar, porque la yerba tiene que infusionarse en el fondo, en la base del mate y tiene que ocupar el espacio de abajo para que vos después puedas colocar la bombilla después de un ratito de dejar que se hinche esa yerba de abajo para que no se te tape la bombilla y aparte para que el mate tenga una estructura firme, por eso lo de la pared, por ejemplo, que muchos le hacen. Porque después vos con cada cebada vas arrastrándolo la yerba seca y le vas dando sabor todo el tiempo al mate. Es verdad. Si vos haces, metés la yerba, el agua, y mezclás todo, lo vas a lavar enseguida porque no te va a durar, no va a tener estructura tu mate. Es verdad, pero es el gusto. Tienes que tratar de que siempre tenga una porción de yerba seca todo el tiempo para ir aportándole sabor al mate todo el tiempo. Tal cual, tal cual. Me encanta porque podemos seguir hablando una hora además porque mi papá es ese, es el mate desestructurado que te tomás 10 mates y al tercer mate ya está todo mojada la yerba. Pero bueno, él es capaz de a los 10 mates cambiarte de vuelta la yerba y te seguís, pero es ese, es ese que decías vos no vayamos a buscar a los libros de... Es así. Claro, yo soy igual. Pero fue cambiando en el tiempo la forma de preparar el mate. Hoy los jóvenes se toman el tiempo como decías vos en la facultad andan con sus super mates imperiales con la yerba uruguaya. La botellita de agua fría que es para el mate. Eso a mí me vuelve loco porque... Claro. A veces te preguntaba lo del agua fría porque yo digo ¿vas a tomar agua? No, no es para preparar el mate. Yo agarro el termo y le mando agua y listo. Yo también, directo. Ah, buenísimo. Pero bueno, también como te decía al principio, va en gusto, va en forma de cultura, de cómo te enseñaron, que tiene mucho que ver la forma y quién te enseñó a preparar el mate que va a ser la forma que vos vas a tomar mate siempre. En 15 días van a estar sentados acá Verónica y Gustavo y vamos a hacer un armado de mate en vivo para todos los gustos. Vamos a hacer la montañita porque a mí no me sale esa torre. Le voy a pedir que traigan... A usted seguramente le sale bien, Jessica, pero yo tengo que aprender. Le voy a pedir que traigan a Gustavo y a Verónica de yerba mate Araí Caballito para que traigan acá y aprendamos juntos. Jessica, te tengo que despedir, pero bueno, aprendí un montón de la charla de hoy, como siempre. Bueno, me alegro, me alegro. Cuando quieran charlamos de vuelta. Igual ahora ya van a ir, le paso la posta a Vero y a Gustavo. A Caballito, tal cual. Bueno, un abrazo grande. Nos esperamos acá en Misiones. Uy, que no me digas que tengo amigos ahí en Canal 4, tengo amigos ahí en el de deportes, o sea que de paso que voy voy a visitar a mis amigas locutoras. Yo me sumo también. ¡Bienísimo! ¡Bienísimo! Y bueno, ya van a quedar en contacto ustedes dos. Mirá, hago producción al aire. Genial. Ya van a quedar en contacto con Verónica también para... Ya la estoy siguiendo por Instagram. Ah, ya está. Tenés seguidores nuevos. Dictorio Anímax ya te está siguiendo en Instagram. Jessica, un abrazo grande. Ya te doy seguir. Gracias. ¡Qué grande! Gracias, un abrazo grande. Gracias por la buena onda. Gracias, Sarai. Abrazo grande. Chau, 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 chau. Dale, chau.